Esto tenía que ser una foto para la miniatura, pero va a ser al principio del vídeo. ¿Por qué no? Si se ve que me gusta empezar así porque soy muy torpe. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Alma, no hay café, porque el vídeo de hoy es un Get and ready with me, o rutina de noche. Yo no sé cómo se llama esto, pero básicamente voy a quitarme la alícata o con vosotros y con vosotras y voy a echarme todos mis productos y mi cuidado nocturno para hidratarme la piel, para mimármela y todo eso. Así que, obviamente, y siendo realista, pues no lo haría con esta ropa, lo haría con esta. Y siendo sinceros, tampoco llevaría esta idea de más, llevaría algo más parecido a esto. Y de hecho ahora en un momentillo me pillaré también el pelo atrás porque me molesta mucho que al meter la cabeza en el fregadero, en el fregadero, no, al meter la cabeza en el lavabo, en el lavabo. Se me moje el pelo, ya no sé ni lo que digo. Bueno, vamos a empezar. Primer paso, ponerse cómodo, ponerse orejas de conejo, cumplido. Segundo paso, deshacer el maquillaje con productos en base de aceite. Bueno, os voy a enseñar todos los productos que estoy usando en mi rutina, pero estas cosas cambian en cuanto se me gastan, los sustituyo normalmente por otras, ¿sabéis? Que cambian. Tengo productos que son favoritos, por ejemplo, este limpiador que voy a usar ahora, de él lo he hablado también en el vídeo de favoritos de los últimos cuatro meses. Es el bálsamo de maquillante de The Body Shop de camomila para pieles sensibles y deshace el maquillaje bastante bien. La verdad que me flipa. Huele, huele a gloria y es muy cómodo. Así que, bueno, cojo un poquito de cantidad de este producto, una cosita así y la reparto en las puntitas de los dedos y la pongo del centro del rostro hacia afuera. Bueno, lo que llevo son productos bastante resistentes. Llevo dos capas de máscara de pestañas, un labial de larga duración de 16 horas de dermacol, dos bases de maquillaje mezcladas que son muy potentes y vais a ver lo bien que desmaquilla. Y bueno, siempre piso por el centro del rostro y voy hacia afuera. Y me dejo para lo último los ojos y lo último ultimísimo los labios. No sé si este bálsamo está recomendado para usarlo en los ojos o no. Yo lo uso, la verdad que nunca me ha dado problemas, pero si no os sentís cómodos siempre podéis usar algún agua micelar o bálsamo bifásico o lo que sea para la zona de los ojos. Como veis ya se está arrancando bastante bien todo el producto. Ahora voy a pasarme la ojita y lo que hago es dar pequeños masajes en círculo para no irritar mucho la piel y también sobre las pestañas para no arrancarlas. Entonces doy como pequeños masajitos con la punta de los dedos. Aquí estoy bella. Y con los dedos me voy a los labios también. Y voy a usar esto y ahora os cuento qué es, que no quiero hablar mucho con la boca llena de aceite, ¿vale? Es un disco de maquillante que compré en AliExpress, pero también lo podéis encontrar de Better. Y esto lo que hago es que lo mojo con agua que esté calentita. Esto normalmente lo hago en el baño. Y retiro todo el producto. Bueno, con esto ya habremos eliminado la primera capa de producto, lo más gordo. Y habríamos hecho la limpieza en base de aceite, por lo que nos tocaría pasar a la limpieza en base de agua. Vale, y lo que quería contaros de esta esponja es que, bueno, la veis muy sucia pero justo la acabo de sacar de la lavadora antes de usarla, o sea que está limpia, lo que pasa es que ya tiene tanto tiempo y tanto uso en la pobre que no recupera su color original. La verdad que me tengo que comprar una nueva que de hecho la tengo en la cesta de la compra de AliExpress. Os voy a dejar tanto esta como la de Better, como la toalla de W7, que son todas del mismo estilo, como paños de microfibra, que incluso en un apuro podéis usarlo simplemente mojados con agua tibia para que eliminen el maquillaje. Yo normalmente, si estoy en casa, que es prácticamente siempre y sobre todo ahora, siempre uso algún bálsamo primero para que arranque realmente todo el maquillaje. Lo otro por una solución de que un día os pille afuera o vais de viaje y no queréis llevar muchos productos líquidos y son un par de días, va perfecto. Pero bueno, ahora pasaríamos a la limpieza base de agua. Y ya sabéis que mi gel favorito del mundo mundial, bueno, mis dos geles favoritos, mis dos limpiadores de rostro favoritos son el de G9 Skin, que me flipa, o sea, es maravilloso, y también el gel limpiador joven de Abura. Pero ahora mismo, justo hoy, o sea, voy a estrenarlo con vosotros, hay un par de productos que voy a estrenar con vosotros. Voy a usar este gel limpiador de la marca Kors, 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 no sé pronunciarlo. Pero bueno, es el Low pH Good Morning Gel Cleanser y es este de aquí, que es un jabón limpiador con extractos botánicos, que sirve para refrescar, iluminar y suavizar la piel. Y este lo tenía abierto de haberos grabado un vídeo, pero cuando digo que lo voy a estrenar es que realmente voy a ponerme a saco paco a gastarlo, que no va a ser un uso esporádico. Entonces, me mojaría la piel, ahora lo voy a estar aquí, con mi confiable cacharrito del agua, me mojaría la piel y ahora sí, un poquito de gel limpiador. Y una vez que lo tengo extendido, me paso a usar la Foreo. Ahora sí, voy un momentillo al baño a enjuagarme bien la cara y vengo. No tardo ni tres días. Vale, ya estoy. Esta sería la piel ya limpita y ahora vamos a empezar con el tratamiento. En primer lugar vamos a usar el tónico y yo uso el White in Meal Toner, este de la marca G9 Skin. Y no sé si se ve, ¿no? Que le queda ya nada y menos. Así que pongo un poco de producto en la palma de la mano. Con este llevo meses y meses y meses y meses. Lo reparto entre las dos palmas de la mano y lo presiono sobre la piel. El siguiente paso sería la esencia y también estoy acabando con la que tengo ahora mismo. Esta se llama Snail Be High Content Essence y es de la marca Bento. Y de esta me suelo poner dependiendo de cómo tenga la piel. Hoy que la tengo un pelín reseca, yo me la noto un poco reseca, voy a poner en vez de un pan, dos. Y igual, lo reparto entre las manos y lo presiono sobre la piel. Normalmente me echaría mejor las cremitas por el cuello, por el escote, pero no me he quitado los colgantes por hacerlo todo un poco más atractivo. Porque ya esto ya está para atrás, yo lo sé, esto ya está para atrás. Entonces no me llego bien, pero acordaros de hacer cuello y escote también, ¿vale? El siguiente paso sería el serum. Y yo estoy ahora usando este, se llama Tea Tree Relief Serum de la marca UNI. Y nada, esto cojo el gotero. Me pongo el serum en la mano, lo que coge el gotero básicamente. Igual me lo reparto entre las palmas de las manos y lo presiono sobre la piel. Bueno, llegado a este punto ya tengo un garigal en la cara que como veis brillo un montón porque los productos tienen que absorberse un poco. Y estos que son los más ligeros, estos tres, el tónico, la esencia y el serum, los aplico del tirón porque se absorben muy muy rápido. Pero ya cuando he llegado al serum lo que hago es pasarme al contorno de ojos para darle a esto medio minuto extra para que se absorba. Y contorno de ojos por la noche estoy usando dos desde hace bastante tiempo. Este es de Kiehl's y es el Powerful Strain Line Reducing Eye Brightening Concentrate, todo eso. En fin, me gusta porque tiene vitamina C y entonces me ilumina mucho la zona de la ojera. Pero este no aporta nada de hidratación que a los señores de Kiehl's con lo que vale esto podrían haberle echado hidratación. Entonces primero uso este, nada, pongo menos de un pump, pero mucho menos de un pump. Lo reparto entre los dedos y a toquecitos lo voy colocando para que se absorba. Y mientras absorbe el contorno me pongo el X-Lash, que es un serum para las pestañas, para que crezcan y estén fuertes y largas y oscuras. Así que voy a hacer eso, voy a acercarme esto para no meterme el pintelillo en el ojo, ¿vale? Entonces me lo pongo a ras de las pestañas superiores y lo que me sobra a ras de las inferiores pero por la zona exterior. Una mojadilla y lo mismo por el otro lado. Y ahora ya sí uso el contorno, el Eye Contour de la marca Detox Skin Food. Este no me gusta demasiado, es de aguacate. Lo estoy gastando porque tengo que gastarlo porque no me gusta dejar botecitos abiertos y no darle un buen uso. Pero este no me gusta demasiado, lo noto demasiado ligero y fluido y no me está volviendo loca. Pero vamos, que lo estoy gastando igual. Me lo pongo en el huesecito. Aquí aporto la mayor cantidad de producto pero luego lo voy extendiendo hacia arriba un poco. Muy suavemente para no irritar la zona. A toquecitos de aquí abajo y aquí ya como a modo de masaje. Bueno, ahora hemos llegado al punto de la crema hidratante. Yo tengo esta que la pobre, como veis, está prácticamente muerta. Pero vamos, que voy a hacer por sacar aunque sea un poquito a esta. Esta es de Klairs y se llama Rich Moist Soothing Cream. Me flipas, en el vídeo de favoritos. Tiene una textura que os prometo que es un sueño. Y es que se absorbe encima de todo lo que hemos puesto. Se absorbe sin problema de momento y queda tan bonita. Tan, tan bonita la piel, quiero decir. No, la crema, la crema no se ve. Que la piel queda como jugosa, hidratada. Es muy agradable. Así que nada, la distribuyo. Ya no se habla, llegado a este punto. La distribuyo. Y esto sería la rutina básica. Ahora, si siento que mi piel está muy deshidratada, hago un par de cositas más como mucho. Que os las voy a enseñar, por supuesto. Que paso, estamos aquí para chafardear y contárnoslo todo. Vale, si noto que la piel está deshidratada a nivel de agua. O sea, que lo que siento es que me falta agua en la piel. Uso esta mascarilla que es de Laneige. Laneige, Laneige. Bueno, se llama Water Sleeping Mask. Y es una mascarilla, pues, nocturna. De las que te aplicas en la piel y te la dejas toda la noche. Voy a ponerme un poquitín, ¿vale? Mirad que ya prácticamente no queda nada. Me encanta. Es súper ligera. Muy agradable. Aporta una cantidad de agua espectacular. Se nota tanto al día siguiente que la piel está realmente hidratada. Es que es muy, muy, muy agradable. Muy agradable. Así que nada, con un pelín de esta ya estaríamos listos. Y si noto que lo que le falta a mi piel es una hidratación. No es solo agua. Es como jugosidad en la piel. No es solo agua. Sin una sensación más... Se me mueve la oreja así. Sin una sensación más como de hidratación rica. O sea, aceite. Pues le pongo aceite. Si es que no sepa que me entretengo tanto. Pero bueno, este se llama Blossom Yeju y es de la página web de Min. Muchas de las cosas que os estoy enseñando son de Min. Así que acordaros que tenéis un 15% de descuento por si queréis usarlo. Este vídeo ni hay en colaboración con Min ni saben que lo estoy haciendo ni nada. Pero bueno, que este aceite es una pasada. Y de esto no he hecho el pan completo. He hecho solo, por ejemplo, una, dos, tres, cuatro gotas. Y lo uso encima de todo lo demás. Me lo restringo contra las manitas y lo presiono sobre la piel. De forma que estoy encerrando la hidratación que acabamos de poner. Todas las capas que acabamos de poner las estoy sellando sobre mi piel para que no se escapen a ningún sitio. ¿Veis? La luminosidad que se queda en la piel. Obviamente esto por la mañana no lo hago. Porque así no vas a salir a la calle que parece que mala a mí una vaca a la cara. Eso no es nada agradable. Pero por las noches, un tarte en crema que parezca un jamón, a mí eso me encanta. Como si te hubiese restregado un tocino, pero bueno para tu cara. Es genial, de verdad. Os lo digo en serio. Además huelen muy bien. Todos los productos huelen muy bien. Y pues ya tendríamos esto de la rutina hecha. Me encantaría decir que este vídeo me lo habéis pedido un montón. Me lo habéis pedido pero muy pocas veces. Pero me parece que es interesante sobre todo ahora que estamos en casa. Si tenéis que hacer vuestra rutina me parece muy guay que me pongáis de fondo y que lo hagamos juntos o juntas. Cualquiera de las dos opciones. Me parece chulo que nos podamos desmaquillar juntos. Que nos podamos echar nuestras cremitas. Cuidarnos, dedicarnos esos 10 minutos. Bueno, yo estoy tardando más porque os lo voy contando todo. Y además estoy en una habitación a vez de en el baño. Pero sí dedicarnos ese ratito a nosotros, a mimarnos, a querer nuestra piel. En fin, a todo. Y eso ha sido todo. Decidme en los comentarios si vosotros hacéis algún paso más. Porque por supuesto podréis añadir mascarillas limpiadoras o mascarillas hidratantes. Hay un montón de otras cosas que podríais implementar en esta rutina. Que ya de por sí es bastante larga. Pero podríais hacerlas más largas. O quitar. Si hay algún paso que no hacéis. Que imagino que a lo mejor la esencia no es tan común. O el ser un de las pestañas, no sé. Si hay algo que no hacéis y no os guste también me lo podéis decir abajo. Y eso es todo. Muchas gracias por estar al otro lado. Me está gustando pasar más tiempo con vosotros y con vosotras. Os recuerdo que en Instagram os estoy subiendo también un montón de cosas. Aparte de los looknes, vídeos en Instagram TV. Y en el mundo de alma también estáis viendo vídeos todas, todas las semanas. Así que nos vemos en esos dos sitios. Muchísimas gracias por estar al otro lado. Mucho ánimo para todos. Y nos vemos dentro de muy poquito con un café. Hasta entonces, un besazo en una vez. Chao. Ahí, ahí, au, au. Oh, es mal, sujetado fuera. Me he dejado el sujetado debajo y me lo quería quitar porque no es realista. 16 minutos más tarde. Ahí, recatá. Pero, por eso le 22, 29, 30, 30, 30, 31, 30, 31, 31, 31, 31, 32, 31, 32, o 31, 32, 32, normally created a die 9 30, 39, 32, 22, 32, 33, 31, 32, 32, 31, 32, 34, 32, 33, 34, 32, 35, 32, ... Gracias.